Si eres fan de fútbol, este álbum tienes que tener. ¿Qué tienes que hacer para obtenerlo? Pues muy fácil, entra a la fanpage de Claro, ingresa tu dato si estás listo para disfrutar de tu álbum digital Claro. Diariamente recibirás 6 sobres con estampas coleccionables. Si quieres más, puedes enviar la palabra álbum al 343 desde tu celular. Sé uno de los primeros 5 mil en llenarlo y llévate un álbum impreso y sus 576 estampas que te trae Claro. ¡Claro que sí!